comienza a mostrar tus trabajos es el momento de subir vídeos nos vamos a trabajo audiovisual hacemos clic en la sección cargar trabajo audiovisual y desde youtube introducimos el código de tu vídeo que se observa después del signo igual todos los vídeos que desees mostrar deben estar alojados en tu canal pulsa siguiente para elegir cómo deseas hacer la publicación bien sea en una existente o crear una nueva de ser una nueva coloca el nombre temporada día y los capítulos cuando estés listo haz clic en siguiente e indica el título del vídeo copiando la dirección url que observas para hacer más efectiva tu búsqueda escribe etiquetas o palabras claves sobre lo que veremos separa las con coma busca el género del vídeo y dinos de qué trata mientras más vídeos y proyectos subas más atractivos será el contenido de tu portafolio descubre los beneficios que hay estudio punto es trae para ti